Es Jesús, es Jesús el pan de vida, Jesús el que alimenta a las multitudes, es Jesús el que necesitamos nosotros conocer, es Jesús es el alimento y el aliento que necesita nuestra vida, Jesús es el orden que nuestras mentes necesitan, Jesús es la fuerza que nuestros cuerpos necesitan, alguien que pueda decir amén a esa verdad. Y sabe que queridos hermanos nosotros hoy el día de hoy podemos venir con muchas necesidades pero hay una respuesta de parte de Dios para aquellos que le buscan, la palabra dice cosa que ojo no vio ni oído ha oído ni ha subido a corazón de hombre, en otras palabras dice cosa que nadie sabe, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y estar acá es decirle Señor te amo con todo mi corazón, es decirle Señor he dispuesto este tiempo de mi vida específicamente para dejar a un lado congelar todos los demás que estaba haciendo. En el día para poder estar acá y decirte Señor tú eres más importante que todas esas cosas, sabe cómo responde Dios de vuelta dice la palabra que él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre sus hijos hasta que sobre abunden, hasta que sobre abunden, amén. Así que dígale que está a su lado va para usted esa palabra hoy, va para usted esa palabra hoy y el día de hoy podemos preguntar muchos de nosotros hemos estado con los últimos cartuchos del día quizás ni siquiera alcanzamos a tomarnos una taza de café antes de poder venir a este lugar pero déjeme decirle lo siguiente usted el día de hoy se va a ir animado, el día de hoy usted se va a ir bendecido, el día de hoy usted se va a ir transformado y se va a ir con la mente llena con expectativas para lo que va a pasar el fin de semana porque vamos a descubrir más de Jesús y su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, amén. Denle un aplauso al Señor en esta noche, aleluya. Vamos a buscar rápidamente su palabra en Mateo capítulo 16, capítulo 16, Mateo capítulo 16 del verso 13 al 20, ahí puede buscar su Biblia, su celular o si no las pantallas nos están sirviendo también de apoyo, mandamos un saludo fraterno a toda la gente que nos está viendo a través de redes sociales, a través de YouTube, Facebook y también Instagram, les mandamos también un cariñoso saludo, suscríbase, gracias. Bien, Mateo capítulo 16, verso 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Dos cositas que acá tenemos que resolver, quizás algunos que venimos recién leyendo este texto necesitamos nosotros resolver. Cesarea de Filipo es una región de la provincia de Judea en el Imperio Romano. ¿Por qué se llamaba Cesarea? Porque muy probablemente ahí nació Augusto César. Y usted sabrá de la forma más o menos como nació, le pusieron del nombre, de la forma en la cual nació Cesarea. Por eso es que está llamado ese nombre. Usted sabe que en la antigüedad se ponían los nombres quizás más burdos de lo que ahora uno puede ir al registro civil, porque pasaban cosas y ahí había, literal, muchas situaciones. Nosotros, yo recuerdo en un momento cuando hicimos un viaje a Argentina, había una provincia que se llama Penado Tuerto. Y ahí, acá tenemos otro que se llama Chitaquelindo. Tenemos también, hay otros nombres por ahí, por allá. Bueno, ahí ese también era un nombre un tanto justificado. Y acá dice, Jesús se voltea a sus discípulos y dice lo siguiente, ¿Quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, se refiere a Él mismo. Se refiere a Él mismo. Cuando dice Jesús, en otra línea, hermano, está preguntando, ¿Quiénes creen ustedes? ¿O quién dice la gente que soy yo? Eso le dice Jesús. Entonces, ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, Él les dijo, ¿Y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Le preguntó directamente a sus discípulos, los que vivían con Él. Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, le respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, feliz, contento. Eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra precisión, cuando habla del Hades no habla de un jugo, sino que habla del infierno. ¿Sí? Del Hades. Ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Amén. Entonces dice, y ni siquiera las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, diga conmigo, las llaves. Las llaves, vamos a decirlo más fuerte. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Dos cosas que necesitamos nosotros resolver en esta temporada es, primero, conocer quién es Cristo. Y segundo, quedarnos ahí. Entonces, tenemos dos panoramas. El panorama de cuál es la gente o lo que dice la gente que era Cristo. Y lo que los discípulos decían, que habían ya tenido un conocimiento previo, ya habían pasado con Jesús. ¿Quién era Cristo? Hoy nosotros necesitamos resolver. Por algo, nosotros, déjenme comentarle esto. Nosotros le pusimos de adrede con su qué, el nombre descubriendo quién es Jesús. ¿Por qué le pusimos así, de esa forma tan confrontacional? Porque la iglesia necesita constantemente ir descubriendo quién es Jesús. Constantemente necesitamos ir conociendo más a fondo a Jesús. La religión a nosotros nos muestra que solamente aceptando a Jesús como nuestro Salvador, hacer el bautismo y hacer el primer discipulado, el número uno, ya estamos ok. Vamos a sentarnos y vamos a disfrutar para que pasen los días y venga Jesús y quede la calamidad afuera. Pero en mi casa no va a pasar nada porque como yo ya estoy listo, ya estoy seguro, no va a pasar absolutamente nada más y nos vamos todos al cielo. Pero la palabra del Señor dice que nosotros necesitamos seguir conociendo, creciendo en gracia y el conocimiento de Jesús, nuestro Salvador, es una actitud constante, diga conmigo constante. Es constante, es permanente. Necesito permanentemente dedicar mi vida y esforzarme para poder seguir conociendo quién es Jesús. ¿Sabe? Como hijo yo le puedo comentar a usted que las grandes oportunidades que he tenido de conocer ahora de quién son mis padres son ahora precisamente más de adulto que de niño. Porque ahora de adulto ya puedo entender lo que cuestan las cosas. Ahora de adulto yo puedo entender que es difícil ir a buscar a una persona al metro de noche. Ahora puedo descubrir que el atoso es ir a comprar el pan cuando lo único que uno quiere es descansar, sentarse en el sillón y prender la tele. Ahora entiendo cómo enfrentaron los problemas de vida cuando eran dos jóvenes que no tenían nada y empezaron a construir un hogar. Ahora crece algo que se llama admiración e interés por seguir conociendo cómo lo hicieron. Yo les tiro medio en broma, medio en serio y les digo a ellos, antes que ustedes se vayan de este mundo me tienen que dejar dos libros escritos. Uno cómo ser papá y el otro cómo invertir bien los recursos de la casa. Pero si no, después cuando yo esté allá yo los voy a ir a interrumpir constantemente a la tumba y les voy a decir, oiga, enséñeme a cómo tengo que hacer esto, cómo tengo que hacer aquello. Y me dicen, de vuelta me dicen, hijo, hay cosas que uno tiene que aprender pero hay otras cosas que uno tiene que buscar. Tiene que buscar. Cuando nosotros partimos trabajando, nadie de nosotros el primer día lo sabía todo, ¿verdad? El trabajo, el primer trabajo, el primer día de trabajo puede apasionarnos mucho lo que hicimos pero el día de trabajo, le cuento mi experiencia, estudié cinco años una carrera para llegar a mi primer día de trabajo y darme cuenta que no sabía nada. Nada. Pero qué fue lo que a mí me marcó para poder seguir adelante la mentalidad así como ustedes también se esfuerzan todos los días levantándose seis y media, siete de la mañana de lunes a viernes, algunos quizás sábado o domingo, según sea como tengan su trabajo de poder levantarse y decir, necesito esforzarme, necesito ser bueno y van recibiendo impulsos, si no son los respaldarazos del jefe quizás que algunos de nosotros no nos llevan muy bien con el jefe yo digo porque el jefe soy yo mismo. Algunos quizás tenemos algún costo de poder hacerlo, ¿sí? Pero llega después la esperanza final de mes y usted ve su cuenta que está llenita se puede comprar los sushi que usted quiera, las arepas, se puede comprar y después al final usted se siente y dice, valió la pena todo el esfuerzo de todo el mes. Viene un fin de semana largo y usted tiene para disfrutar, llegan vacaciones y muchos de nosotros podemos gozar de estar en una tierra donde podemos disfrutar de esas cosas y podemos decir gracias porque tú nos diste la fuerza, es buscar, buscar. Déjeme decirle lo siguiente en esta noche para que usted se vaya animado El Señor, la palabra del Señor dice que el Señor ama a los que le buscan Por lo tanto el ejercicio que hemos hecho nosotros en esta noche es buscar el rostro del Señor para que Dios se manifieste en nuestra realidad y aquí hay una promesa de parte de Dios por muy paupérrima que sea tu realidad Por muy decadente que sea tu situación actual, si tú buscas al Señor en esta noche su palabra va a venir sobre ti y va a derramar bendición hasta que sobreabunda alguien que entiende esta palabra y diga amén Necesitamos nosotros buscar del Señor para que nuestra tierra sea sanada para que nuestras vidas puedan ser restauradas para que nuestra mente pueda ser ordenada La palabra del Señor nos decía en los últimos versículos En el versículo 19 de Génesis si me puedes ayudar Dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Mira lo importante que está acá Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Aquí no dice si te hablas en lengua, si profetizas No dice si estudiaste 5, 6, 7 años de teología Me voy a arriesgar algún poco de hate en las redes sociales No dice esto, dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Hermanos, si entendiésemos el poder de acercarnos a Jesús Si entendiéramos el poder de poder decirle al Señor De esta misma manera, Señor manifiéstate en mi realidad Si pudiéramos entender el poder de decirle Señor No voy a descansar como Jacob cuando se peleó con el ángel Y se amarró literalmente de sus vestiduras Y le dijo no te soltaré hasta que me bendigas No te soltaré hasta que me bendigas Hasta que tú derrames tu bendición Hasta que tú restaures mi casa No sé si alguien está entendiendo esto en esta noche Hasta que tú me renueves la fuerza Hasta que tú me saques esta enfermedad Hasta que tú Señor me aumentes el conocimiento de tu gloria Hasta que tú me derrames la unción Hasta que tú Señor te manifiestes en nuestra iglesia Y que la puedas sacar de los lugares de escondite Y podamos ser nosotros llamados punta de lanza En el lugar donde estamos Hasta el día que Dios nos cambie la mentalidad No te dejaré de buscar hasta que me bendigas Y dice todo lo que esté aquí en la tierra Todo lo que usted se comprometa a decir vamos a hacer esto El Señor después va a derramar bendición desde el cielo Hasta que sobra hunde Porque pareciera que muchas veces hay gente Que se queda estancada en esto Y usted me ha escuchado mucho Por lo menos a mí decir esto Porque yo este año he propuesto en mi corazón Atacar bien este tema Para que se pueda entender bien Y la recompensa que es buscar constantemente El rostro del Señor Porque hemos visto como Muchos de nosotros aquí presentes Hemos sido despertados en esta última temporada Y nos hemos comprendido más Y hemos entendido mejor el amor del Señor Y nos hemos comprometido mucho mejor No es malo comprometerse con Cristo hermano Es el mejor compromiso que uno tiene Donde existe un sistema que te invita A no comprometerte con nada Donde quizás los más jóvenes entenderán Entramos a un banco de datos Puede llamarse imágenes Puede llamarse privilegios, juegos Y uno dice Oh son bonitos estas cosas que están saliendo acá Y uno hace un clic Y dice suscríbase por tanto mensual Uno abandona la página de inmediato Porque quiere uno las cosas gratis Y no quiere comprometerse en pagar constantemente Somos de aquellos en esta sociedad Que aquel que dura más de cinco años en el trabajo Es mirado como alguien que es responsable Absolutamente Porque están cambiando Yo tenía el testimonio de personas Que estaban en mi antiguo trabajo Algunos no duraban ni dos días Y ya se cambiaban ¿Por qué? Porque era muy estresante la labor Era muy importante Para que aquellos que no supieran Estuvieran Y llegaban estresados Llegaban estresados al trabajo Y vivimos en una sociedad Donde se abandona el tema De lo que es el compromiso del matrimonio El deber de los padres hacia los hijos Y la honra de los hijos hacia los padres Porque se volvió algo de importante a optativo Si quiero cumplo con esto Si quiero soy padre Si quiero tengo a mi hijo Si quiero puedo ser esto Si quiero puedo ser aquello Si quiero me visto de esta forma Si quiero me visto de esta otra forma Tú eres libre de hacer lo que tú quieras Y lo que se te venga en gana Pero la palabra compromiso Oh no Díganme todo menos eso No, no quiero comprometer No, es mucho sacrificio No, es mucho trabajo No, es mucha cosa No, 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 no Y vivimos en una sociedad Donde está así Y que muchos de nosotros Vivimos insectos en esa sociedad El día de mañana Muchos de nosotros Vamos a salir a trabajar En esa realidad Y Jesús ya lo advirtió ¿Sabes lo que dijo? He aquí yo los envío a ustedes Como ovejas en medio de lobos Estamos llenos de lobos Y los lobos no pueden adoptar Pero nunca vamos a dejar de ser ovejas Me acuerdo a lo que cantaba Cuando era niño Nunca dejamos de ser ovejas Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y está en medio de nosotros Amén Amén Dígale que está a su lado Va para usted esta palabra hoy día Va para usted esta palabra hoy día Avanzamos Va para nosotros ¿Sabes por qué? Porque aquí dice Y a ti te daré las llaves Del reino de los cielos ¿A quién? A la gente que le busca ¿Qué estamos haciendo nosotros En esta noche? Estamos buscando del Señor Y aquel que busca del Señor Nunca va a ser avergonzado Y vamos a verlo Que es incluso bíblico La palabra dice de Cristo Cuando dice Perdón Simón Pedro A Jesús Jesús le dice ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos Elías Otros Jeremías Otros algunos de los profetas Otros dicen que eres la encarnación De Juan el Bautista La gente que se dedica a ver a Jesús De manera religiosa Siempre va a predestinar a Jesús A un concepto humano Va a humanizar a Jesús La semana pasada Estábamos celebrando el Domingo de Resurrección Y estaba todo el mundo concentrado En el tema de Semana Santa Pregúntele a alguien Hoy día que es viernes Inmediatamente Jueves Perdón Yo vivo en el futuro Perdón Es jueves Pregúntele ¿Quién se acuerda Que la semana pasada Fue Semana Santa? Repocos Porque descubren O no descubren a Jesús Sino que enlatan A Jesús En un paradigma Que para ellos Es algo tragable Que Jesús fue Usted va a escuchar ahora Jesús fue el Mahatma Gandhi De esa época Jesús fue el Dalai Lama De la época Jesús es un emisario del amor Jesús fue un Un profeta bonito Que hablaba cosas Fue el primer coach motivacional De la época Yo he escuchado eso ¿Y sabe qué es lo que dijo Simón Pedro? Un simple pescador Dijo Yo creo que tú eres el Cristo El hijo Del Dios viviente Un concepto Absolutamente superior Dicho por un simple pescador ¿Sabe lo que significa La palabra Cristo? Viene del griego Christos Significa Y significa ungido Y esta parte Yo cuando estaba Tipeando el mensaje Hermano Había un comentarista De cine Que después empezó A hacer cosas Y decía Todo calza Porque aquí Habla respecto De la palabra de Dios Cuando dice Que la palabra Cristo Lo que estaba diciendo El apóstol Pedro Dice Yo creo que tú eres El ungido de Dios Y eres el hijo De Dios ¿Quién le revela Esa realidad Si no que es a través Del Espíritu Santo? Donde otros Que están fuera de Jesús Y no entienden a Jesús Dicen que Jesús Es un emisario Un filósofo De la época Un gran traductor De lo que era la ley Un bueno O perfectamente Jesús pudo haber sido abogado Porque sabía la ley Alguien poderoso Sí Perfecto Alguien influenciable Perfecto Alguien que motivaba A la gente Movía a la masa Cinco mil personas En esa época Era como Llevar cien mil personas A un estadio En un partido De la selección Era como Era algo complejo Y dijo Simón Pedro Yo creo que tú eres El Cristo El hijo del Dios viviente La palabra Cristo Viene del griego Que significa ungido Y no es casualidad Que el primer sermón De Jesús En una sinagoga Fue Isaías 61 ¿Sabes lo que dijo Isaías? En el capítulo 61 Génesis Por favor Dame ese versículo Dijo El espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado A predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad De los cautivos Y a los presos A apertura de la cárcel Hasta el 3 Dice A proclamar el año De la buena voluntad De Jehová Y el día de venganza Del Dios nuestro A consolar a todos Los enlutados La gente que sufre A ordenar a los afligidos De Sion que se le dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar del espíritu Anjustiado Y serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria suya ¿Qué significa en otras cosas? Lo que decía el profeta De Isaías Que aquellos que están Ungidos por el Señor Serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria suya Cientos de años después El primer sermón de Jesús Hermano Se me repite esta palabra Pero es verdad Es literal El título que está En la Biblia Antes dice Jesús Inicia su ministerio Y abajo Algunas versiones Dícense El primer sermón de Jesús Y está En Lucas capítulo 4 Del verso 16 Al 20 Y dice Vino a Nazaret Donde se había criado En el día de reposo Entró En la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Le dieron la oportunidad A Jesús para predicar Y agarró el rollito De la ley Lo que habían escrito Los profetas más bien Y dijo lo siguiente Y se le dio el libro Del profeta Isaías Justo El primer sermón de Jesús Y habiendo abierto el libro Halló el lugar Donde estaba escrito Y dijo El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Jehová Para dar buenas nuevas A los pobres ¿Saben lo que significa La palabra evangelio? Buenas noticias Evangélico Dador de buenas noticias Eso es Buenas nuevas Buenas noticias A los pobres Darnos buenas noticias A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar La libertad A los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos A predicar El año agradable Del Señor Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se sentó Y los ojos De todos En la sinagoga Estaban fijos ¿En quién? En Jesús Y dice lo siguiente Después acá Hasta el Sí Y comenzó a decirles Dice Ahí está Gracias Génesis Dice Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante De ustedes ¿Quién es Jesús? El ungido De Dios No es alguien Cualquiera Es el ungido De Dios Entonces La gente Que se le revelaba Esta realidad ¿Sabes lo que hacía? Ungía a Jesús Cuando venía la mujer Y vino con el alabastro El perfume Lo que contaba el pastor La semana pasada ¿Qué es lo que hizo? Ungió Los pies De Jesús Cuando estuvo Juan el Bautista Y estaba Ministrando El bautismo Y viene Jesús A poder entrar A las aguas Del bautismo Una de las cosas O de los simbolismos Del bautismo Es ungir a la persona Que se va a bautizar Y va a enterrar En las aguas Porque renuncia Al mundo Y entra a vivir En Cristo Jesús Es el ungido Y aquel que está Cerca de Jesús Queridos hermanos Es alguien que unge Y que disfruta Del ungimiento de Jesús Porque todo lo que Emana de Jesús Hermano ¿Sabes lo que se me viene A la mente? Las cascadas de chocolate ¿Alguien ha visto? Están en los matrimonios Las cascadas de chocolate Está muy de moda ahora Uno agarra una frutita O un marshmallow Y al principio Tira un chorrito Y todo lo que sale Para el lado Se va derramando Y va siendo salpicado ¿Sí? Se entiende un poquito El ejemplo Cuando nosotros entramos A tener comunión Con el Señor De su plenitud Dice su palabra Nosotros tomamos Gracias sobre gracias De todo lo que sale de Él Nosotros somos salpicados Somos bañados Somos bendecidos Somos transformados Somos sanados Cuando está el Espíritu de Dios Hay libertad de los ambientes Cuando yo me dedico A descubrir quién es Jesús Puedo entender Que Él es el ungido de Dios Alguien dijo Que Jesús es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Si establecemos Y nos comprometemos A descubrir quién es Jesús Hermanos Los mejores años De tu vida Se te vendrán por delante Porque será Jesús Porque será Jesús Quien habite en ti Cristo en nosotros Esperanza de gloria Dice su palabra Entonces la esperanza de gloria Es la esperanza Que me da paz En medio de las cosas Que yo no entiendo Por ejemplo Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Yo no sé Cómo puede estar de pie Después de todo lo que pasó Es Cristo Es Cristo Cuando se murió Mi abuela Una persona se me acercó Y me dijo Yo no sé Cómo puedes cantar adelante Con tanta paz Y dije El Espíritu Santo Que está en mí Pero Él me consuela Y no crees que me duele Sí me duele Y lloré Sí lloré Claramente lloré Pero Él es mi esperanza De gloria Y sé que si Jesús Está conmigo Yo soy alguien más Que vencedor Y no me va a costar Entonces la gente Que no tenía ese conocimiento Pues enlataba a Jesús En un preconcepto Ah bueno Es que como Jesús Es que Jesús Se tiene que poner En mi lugar Es que Jesús Tiene que Entenderme también Porque su palabra misma Dice que la carne es débil Entonces como la carne es débil Y hay que ser imitador De Cristo No que difícil Que difícil Y empezamos a enlatar a Jesús En esa parte Y lo marginamos Y lo dejamos afuera Pero el concepto de Jesús ¿Sabe cómo operaba Jesús Para poder atraer a la gente? Operaba a través de un milagro Y terminaba enamorando a la gente ¿Sabe cómo se le presentó Al apóstol Pedro? El apóstol Pedro Estuvo toda una noche Sin pescar Y Jesús le dijo Muevanla Muevanla La red Hasta ese otro lado Estaba pensando En una caña de pescar Muevanla Estoy muy actualizado Señor Hemos pescado toda la noche Muevanla Para este lado Y la movieron Y empezaron Decían que los peces Eran tanto Que se les hundía la barca Y tuvieron que pedir ayuda A la barca Contigua ¿Sabe lo que hizo El apóstol Pedro En ese momento Cuando recién conoce a Jesús Vio quién era Jesús Y en vez de acercarse Se alejó Una tendencia natural Dijo Apártate de mí Señor Porque yo soy pecador Ahí viene Nuestra trampa mental Que a muchas veces A nosotros también Nos seduce Viene nuestra trampa mental No es que yo no soy digno No es que yo hice esto No puedo No es que pareciera Que mi casa está maldita Pareciera que mi vida Está como Es peor que todas Las teleseries juntas No soy digno Y el Señor ¿Sabe lo que le responde A Simón Pedro? Le dice lo siguiente Le dice Yo no he venido A los justos Sino a los pecadores No he venido A la gente sana He venido A la gente enferma Porque yo necesito de Jesús Es porque necesito Estar en su presencia Porque estoy enfermo Porque estoy roto Porque estoy dolido Porque estoy quebrantado Es porque necesito Comunión con el Señor Porque tengo una carne Que es débil Y una mente Que está siendo estropeada Y está siendo atacada Porque estoy cansado Y necesito más fuerza Porque me siento solo Y necesito compañía No sé si alguien Me entiende En esta noche Porque necesito Un milagro en mi vida Porque necesito Que Jesús esté en mí Alguien que diga Amén a esa verdad En los hospitales No hay gente sana En todos lados Siempre hay más gente Enferma que gente sana En los cefamos Usted va a ver Que están haciendo La fila por todos lados Por gente Que necesita Algo Un remedio Las iglesias Van a estar llenas Cuando entendamos Queridos hermanos Que descubrir a Jesús Es el remedio del alma El remedio número uno Del alma Dios no ha venido A darte eternidad Solamente a través de Cristo No ha venido A recordarte Que tú eres alguien eterno Sino que ha venido A decirte Yo puedo transformar Tu realidad En el aquí En el ahora Si tú me dejas Amén El Espíritu de Jehová Está sobre mí Entonces Para avanzar Y ya estar Ya ahí cerrando Hay ámbitos De deshonra Y aquí esta parte Necesito que me ponga Mucha atención Porque la palabra Dice que donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Pero también Donde hay deshonra No es que el Espíritu De Dios No tenga poder Sino que Él se manifiesta Donde es adorado No olvide nunca Que Jesús Y el Espíritu de Dios Es una persona Es alguien No es algo No es una fuerza mística No es un chacra No es No Eso no Uno que no existe Y la segunda Que lo que hablamos Es que hablamos de Dios Como alguien Alguien Entonces como todos Nosotros somos personas Le quiero hacer La siguiente pregunta ¿A cuánto nos gusta Estar en los lugares Donde nos tratan bien? Donde nos regalonean Donde llegamos Cansados Y nos dice Oye tengo una Coca-Cola Con papas fritas Uff Uff Llegaste de un día De trabajo Y te puse Tu película favorita Tengo pizza Con papas fritas Y tenemos helado De postre Ay gracias Señor Jesús Amado ¿A cuánto le gustaría Estar en un lugar Donde les trata mal? Muchos de nosotros Cuando vamos Y hacemos los trámites Y nos tratan mal Tenemos ahí una amenaza Pero Tenemos La gente normal Promedio Cuando los tratan mal Se para y se va Porque no les gusta Estar en los lugares Donde los tratan mal Deshonra Al Espíritu de Dios Es tratar mal Al Espíritu de Dios ¿Cómo trato mal Al Espíritu de Dios? Me preguntará Joel De la siguiente forma De tres Donde hay deshonra Hay religiosidad ¿Cómo deshonra a Dios Siendo religioso? ¿Qué significa ser religioso? Tratar de Imaginar a Jesús De una forma de mi vida Algunos dicen Es que Una de las formas De ser religioso Es ser alguien Que sea legalista Es fijarse solamente En la palabra de Dios Y no en el estándar De la gente Pero hay otro tipo De religiosidad también Que esa es la que está Asumida a la amplia Mayoría del mundo Y que nosotros Estamos exentos ¿Sí? Para dejarlo bien en claro La religiosidad La mayoría de la religiosidad Es el principio Do ¿Qué significa? Una palabra en latín Que significa Te doy para que me des ¿Cómo funciona? Funciona Si Dios hace este milagro Entonces yo le voy a servir Si Dios hace esto Entonces yo le voy a cumplir Lo que estamos haciendo Es tratar de negociar Con alguien Que no debemos negociar Es con alguien Que debemos entregarlo todo Lo que cantábamos acá Te lo entrego todo Es decirle al Señor Señor Aunque tú me digas que no Me acuerdo de la hermana Silvia Aunque tú me digas que no Yo voy a seguir sirviéndote Porque yo conozco Quien eres tú Aunque tu voluntad No sea la que yo quiero Yo voy a seguir sirviéndote ¿Por qué pasa Que los funerales Los matrimonios Las presentaciones de niños En la iglesia se llenan? Porque hay un afán religioso Voy a la iglesia solamente Por un aspecto puntual Por algo que Me invitaron Y yo vine Hoy no tengo muchas ganas Así que hoy día no voy a ir Adelante con malas pulgas Así que No, no Dejémoslos ahí mejor Si alguien me dice algo No, y que te metes tú Vive y deja vivir Y nos vamos ahí En esa parte Eso es deshonrar Otra forma de deshonrar Es crear preconceptos de Dios Y servirlos a nuestra manera En la humanizar a Dios Tratar de humanizar a Dios Dios tiene que ponerse en mi lugar Esa es una de las formas La tercera Donde hay deshonra Hay enfriamiento espiritual Los que alguien alguna vez sirvió Al Señor Hemos visto muchos testimonios Que alguien te predicaba Él antes tocaba Los típicos comentarios Que se dicen Ya ahora está aquí ¿Y por qué está ahí? No, es que pasó esto No, es que se ofendió Enfriamiento espiritual Es una forma de deshonrar El Espíritu de Dios Me estoy enfriando Preocúpese No es una llamada de atención Y tirarle la oreja Sino hay que decirle Se está enfriando Bueno, entonces Volvamos a encender la llama Me estoy enfriando Entonces, bueno Volvamos a razonar En el Espíritu Es que me cuesta Sí, a mí también me cuesta Pero tenemos que darle Hacia adelante ¿Le ha pasado alguna vez Que usted se ama? A todos nos ha pasado Bueno, yo le pregunto Pero esto es una realidad ¿Cuántas veces nos ha pasado Que un día de invierno No hemos despertado Y un día lunes No quiero ir a trabajar No, no quiero ¿Para qué tanto? No merezco esta vida Yo debería haber sido Hijo de Farca Y no te dan ganas Pero después te acuerdas Que tienes que pagar las cuentas Que tienes hijos Que tienes que pagar el TAC Que tienes que pagar Y la responsabilidad Y los deberes Te levantan Solito Quizás ese día Fue el día más tétrico En el trabajo Pero tú cumpliste Al final ¿Qué pasa después A fin de mes? Uno se arregla ¿Cierto? Si fuéramos así En el plano espiritual Hermano No acordarnos Que Dios nos va a castigar Sino que acordarnos De cómo La palabra En el Salmo 113 Si más no me equivoco Dice Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Una persona Que es agradecida Es una persona Que tiene buena memoria Y lo ocupa bien Porque Dios Ha sido fiel conmigo Yo no puedo dejarlo Desamparado Cómo Dios Me ha hecho Tanto bien Cómo Dios Ha restaurado Mi mente Mi familia Mi ánimo Cómo Dios Ha actuado En un momento Determinado En mi vida Es porque yo no puedo Dejarlo Y tengo que responder A su amor Porque Cristo Un mundo venidero El día de mañana El día de mañana Veremos Y el ungimiento Cuál es más divertida Que terminamos Es una respuesta Es una respuesta válida Señor te amo Pero el Señor La vez que nosotros Y él les dijo Y él les dijo Y ustedes ¿Quién dicen Que soy yo? Y ahí se levanta Simón Pedro Diciendo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Diga conmigo Confesión Confesión Vamos a decirlo un poquito Más fuerte Confesión Confesión Eso es Entonces Le respondió Jesús Le dijo Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne Ni sangre Todo lo que sale De un corazón Que está enamorado De Jesús Es algo que ha sido Revelado a través Del Espíritu Y esta persona ¿Cómo sabe Qué es lo que me ha pasado? Y esta persona ¿Cómo? Porque tiene comunión A través de la confesión No te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Dice Y aquí viene una promesa Aquel que se dedica A descubrir El corazón de Dios Y déjeme Derramar esa promesa Sobre usted Está vertida en la Biblia Si usted se dedica En esta temporada Estos dos meses Vamos a descubrir Quién es Jesús Si usted se compromete Tanto conmigo En descubrir Quién es Jesús Dice Y yo también te digo Que tú eres Pedro Eres Dina Eres Filomena Eres Alejandro Eres Silvia Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Ni siquiera El infierno Todos juntos Todos unidos Van a poder Encontrar tu vida Es que pareciera Que se está desatando El infierno En mi casa Pero te está Robando la vida Te está robando La identidad En Cristo La palabra Pero el Señor El Señor nos dice Que nosotros Estando atribulados En todo No desmayamos Porque el gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Entonces dice Yo también digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Dice Y a ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Y todo lo que Atares en la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que Desatares en la tierra Será desatado En los cielos Póngase de pie Querido hermano Póngase de pie Ahí en ese lugar ¿Dónde está?